La Tanda del Colegial He cruzado los mares Y de paso subí en la Torre Ibel Caminé por Manhattan Y llegué al Empire State Vamos donde no hay como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me confronta Como tú me comprendes Como tú no hay quien me acarice Como tú me acarices Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Van a mi travesía Al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona En Los Ángeles tiempo a la Luzcú Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Big Bang Y de paso por con yo Yo viajé en el Chintancen No, 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 no es como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me confronta Como tú no hay quien me acarice Como tú me acarices Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna ¡Ajuele! ¡Ajuele! Ahí me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de benguey Me dijo ¿Qué le pasa a Pleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Se perdieron ¡Oh! Que el estetoscopio está de fiesta ¡Oh! Que los rayos X se fundieron ¡Oh! Y que el suero ya se usó Para endulzar el café ¡Yeah! Hoy en medio de una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana ¡Oh! 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 Si yo te le aseguro es que ama Y me inyectaron suero de colores ¡Ey! Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores ¡Mmm! Al ver mi corazón como la guía ¡Oh! Y me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona ¡Oh! Solo tu beso vida mía ¡Ay! ¡Ay! Me sube la bilirrubina ¡Ay! Me sube la bilirrubina ¡Ay! Cuando te miro y no me mira ¡Ay! Cuando te miro y no me mira ¡Ay! Cuando te miro y no me mira ¡Ay! Y no lo quita la aspirina ¡Ay! Cuando te miro y no me mira ¡Ay! Es un amor que contamina ¡Ay! Niña, te quiero decir Que tengo en computadora Un gigabyte de tus besos Y un floppy de tus personas Niña, te quiero decir Que solo tú me interesas Y el mouse que mueve tu boca Me formatea la cabeza Niña, te quiero decir Que en mi PC solo tengo Un monitor con tus ojos Y un CD-ROM de tu cuerpo Niña, te quiero decir El interés de mi El colegial ¡Ay! Yo quiero mandarte un recadito Ábreme tu email Y enviarte un disquet con un poquito De mi cariñito bueno para amarte Yo no quiero un limosín Ni un chaleto de Globos Ni la cíntica forma en Berlín Ni un palacio con vagodas quiero yo Yo no quiero un barriquín Ni un dibujo de vivo Morenita no me haga sufrir Tu cariño por la noche quiero yo ¡Ay! Yo fui tocando mil veces Pa' que me abriera la puerta ¡Ay! Pero tu amor es lo que se mira ¡Ay! Y a veces le da solteras ¡Ay! Y fui a parar en un monte Allá por la centranía Y me vestí de naranjo Al no tener compañía Que todas las flores me acompañen Los brillos de regales Por más que busco no encuentro O que los va a borrar Oye, niña Dímelo pronto, Rosalía Dímelo pronto Tengo un conuco de arcoiris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia Trigo y verdura Pa' despertarme en una nube De levadura Que tú me quieres Rosalía Dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía Dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía Dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía Dímelo pronto Y así me paso la vida Ay, Rosalía Como lucero en ventana Ay, Rosalía Quisiera yo ser la colcha Mira Ay, Rosalía Para alumbrarse la cama Ay, Rosalía Y fui a parar en un monte Allá por la centranía Y me vestí de naranjo Al no tener compañía Que todas las flores me acompañaban Y los arancales Por más que busco no encuentro Oye, niña Dímelo pronto Rosalía Dímelo pronto Tengo un conuco de arcoiris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia Trigo y verdura Pa' despertarme en una nube De levadura Que tú me quieres Rosalía Dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía Dímelo pronto Que mi cariño te quede Rosalía Dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía Dímelo pronto Oye Te extraño mi vida Y como siempre mi corazón se entrega Eh, 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 eh Se entrega Uh, oh, oh, se entrega Y un sol cabizbajo me pregunta Que más por ti yo diera Eh, eh, eh Que diera Uh, oh, oh, que diera Dime si la azul de tu mañana Se despierte en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca Se quedó bajo mi cama ¿Por qué estás aquí? Despierta la noche Se borde el silencio Respiro Solo pienso en ti Dímelo ¿Qué piensas tú de mí? Ya, ya, ya ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? La tanda del colegial Que yo estudiante de la UAS Ella suma con un lado Y yo suma dificultad El amor se dice De lino y de franela Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Ven enamoro de ella Ven enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Ven enamoro de ella Ven enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Ven enamoro de ella Ella en un club de tenis Yo a veces juego villano Ella almuerza galina Yo en un comedor social Tiene en su residencia Un sauna, una piscina En mi pensión dos cubetas Para mojarme la vida Ella en bienes raíces Hereda la capital Yo tengo que hacer magia Para trabajar Pero el amor se anida Y no sabe de cuentas Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Ven enamoro de ella Ven enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Ven enamoro de ella Ven enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Ven enamoro de ella Chao, que te vi Una litra de arroz, una cuarta de café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, de verdad Ah, ah, de verdad Ah, ah, de verdad Do you understand? Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez El proceso que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega a rebre A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, no me siguen Eh Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y taína Pero quien descubrió a quien La tanda del colegial Y el peso te baja Y la medicina De la vida Camina de ver Aquí no se cura De la vida Carpe de ti Ay, chiqui De la vida Ay, chiqui Y ahora el desempleo De la vida Tu primo yo también No me importa De la vida Tu primo a la vida Mígale a mi subichí De la vida Y la leche rola Tengo un dios admirable En los cielos Y el amor En los cielos Por su gracia Yo soy hombre nuevo Y el hombre Soy un reflejo Que me lleva por siempre En victoria Y me ha dicho Cabecino cola En mi Cristo Yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me diera Si él me dijo Me siente en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Que lo pique Que me da Tengo un dios admirable En los cielos Que me libra De mal y temores Es mi roca Y mi grafo Y me coma Con sus peticiones Mi señor Siempre me hace justicia Me defiende De los opresores No me deja Ni me da en paz Pues mi dios Es el señor De señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo Me tiente en la carrera Y también me dio No, 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 no Te mortifiques Esta es la masacre Vengan como quieran Que me riera Si el enemigo Es la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo les voy a gritar Pa' que lo pique A mi pa' Soy soldado De parterío Soy soldado De su santo espíritu Soy soldado De vos Profeita Aleluya Profeita Soy un soldado Amén Soldado de Cristo Amén Muy bien armado Amén Y protegido Amén Traigo mi espada Amén De doble filo Amén Pues su palabra Amén Llevo con mano Y soy un soldado Soy soldado Del parterío Soy soldado De su santo espíritu Soy soldado De vos Trompeta Aleluya Soldado De tierra Soy un soldado Amén Lucho en ciudades Amén Contra mi nieva Amén Y potestades Amén Soy un soldado Amén De testimonio Amén Hoyos entiendes Amén Y a tu demonio Sé el nombre De Cristo Soy un soldado Del parterío Soy un soldado Soy un soldado De su santo espíritu Tú eres soldado Soy un soldado De vos Trompeta Aleluya Soldado De tierra Soy soldado Del parterío Soy un soldado Soy un soldado De su santo espíritu Soy un soldado De vos Trompeta Aleluya Soldado De tierra Soy un soldado Amén Soldado De Cristo Amén Muy bien armado Amén Y protegido Amén Traigo mi espada Amén De doble filo Amén Fue su palabra Amén Llevo con mano Y soy un soldado Soy soldado Del parterío Soy soldado De su santo espíritu Soy soldado De vos Trompeta Aleluya Soldado De tierra La tanda Del colegial Amén Contra tinieblas Amén Y potestades Amén Soy un soldado Amén De testimonio Amén Hoyos sentientes Amén Y a tu demonio En el nombre de Cristo Soy soldado Del parterío Soy un soldado Soy soldado De su santo espíritu Tú eres soldado Soy soldado De vos Trompeta Aleluya Soldado De guerra Como Como Hey soy un soldado Amén Hombre de milicia Amén Con la coraza Amén De su justicia Amén Soy un soldado Amén Soy un ungido Amén Rompa Amén Amén Del enemigo Amén Soy un soldado Del parterío Soy un soldado Soy soldado De su santo espíritu Tú eres soldado Soy soldado De vos Y rompeta Aleluya Soldado De guerra Como Amén Amén Woman Del callao Del callao Tiene mucho Tiene mucho Tempo Tiene mucho Down Woman Del callao Del callao Tiene mucho Home Tiene mucho Tempo Tiene mucho Down Woman Del callao Y quisiera vivir Con ella Junto al callao Y baila calizo En la arena Tomando sol Y soña sin tiempo Ni pena Dancing In this Paradise Every time Ay 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 Tiene mucho Home Tiene mucho Tempo Tiene mucho Down Woman Del callao D Black 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su presión Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño ¡Suscríbete al canal! La tanda del colegial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El... ¡Suscríbete al canal! Sin esperar que alguien me ame De verdad Las puertas no las abriré Mi sentimiento los guardaré Y cuando alguien se los gane Confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar O de mi guitarra sonar Y en la sonrisa le daré De bienvenida al amor El Jeffy Si yo me vuelvo a enamorar Tendré cuidado Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De verdad Las puertas no las abriré Mi sentimiento los guardaré Y cuando alguien se los gane Confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar O de mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor Ella es frío Y mucho mambo Mucho mambo Esta es la masacre Vengan como quieran Haberado como el burro de Chucho El Jeffy ¡Qué bonito! ¡Ey! Levántalo, levántalo ¡Vacumba! El Jeffy Si yo me vuelvo a enamorar Si yo me vuelvo a enamorar Tendré cuidado Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De verdad Las puertas no las abriré Mi sentimiento los guardaré Cuando alguien se los gane Confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar Si yo me vuelvo a enamorar Con mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor La tanda del colegial Si yo me vuelvo a enamorar Tendré cuidado Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De verdad Las puertas no las abriré Mi sentimiento los guardaré Y cuando alguien se los gane Confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar Con mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor El Jeffy Y mucho mambo Mucho mambo A ver Como el burro de Chucho Si yo me vuelvo a enamorar Seré paciente y natural Esperaré que te despido Y te enamoraré conmigo Si yo me vuelvo a enamorar Con mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida Si yo me vuelvo a enamorar Si yo me vuelvo a enamorar Esperaré que te despido Y te enamoraré conmigo Si yo me vuelvo a enamorar Con mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor El Jeffy El Jeffy El Jeffy La tanda del colegial El Jeffy ¡Vuelan, vuelan, 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 vuelan! ¡Vuelan, vuelan, vuelan! El Jeffy Si yo me vuelvo a enamorar Tendré cuidado Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De bienvenida ¡Vuelan, vuelan, 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 vuelan! Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De verdad Las puertas no Las abriré Mis sentimientos Tus guardias Esta es la masacre Dejan como quiera Yo me vuelvo a enamorar Con mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida Al amor El Jeffy Y mucho mambo Y mucho mambo Mucho mambo La tanda del colegial Soy soldado Como el burro y el chucho El diapri Soy soldado Soy soldado de Parnerío Soy soldado De su santo espíritu Soy soldado De dos profetas Aleluya Soldado de guerra Soy soldado Soy soldado Amén Del colegial Amén Muy bien Amén 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 Soy soldado Soy soldado del Parterío Soy soldado Soy soldado Soy soldado Soy soldado De voz y trompeta Aleluya Soldado de guerra Amén Soy soldado Amén Lucho en ciudades Amén Contra tinieblas Amén Y potestades Amén Soy soldado Amén De testimonio Hoyos despientes Amén Y alto demonio En el nombre de Cristo Soy soldado Del Parterío Soy soldado Soy soldado De su santo espíritu Y tú eres soldado Soy soldado De voz Chao Get the beat Amén Soy soldado Amén Gracias.